2018 ha llegado del colegio, emocionado, no sé qué habrá hecho en el colegio porque ha venido y se ha puesto a tocar una composición nueva dedicada a... Alejandro, cuando los romanos conquistaban a Alejandro sus dos pasiones, una de ellas, vamos dos de ellas, la historia y la música y a ver, vamos a ver qué nos has compuesto y a ver qué nos has compuesto y a ver qué nos has compuesto No, no, no. No, no, no.